¿Qué es lo que pasa cuando el futuro de una niña se convierte en el pasado de una mujer? A 50 años de la obra maestra de Robert Aldrich, Betty Davis, John Crawford. ¿Qué pasó con Baby Jane? 50 aniversario. El viernes 26 de octubre a las 14 horas por TCM. ¿Qué pasó con Baby Jane? 50 aniversario.